Suscríbete en YouTube a Virtual Mix Pty La mejor calidad en mixes y en video mix ¿Quién era por amarte a tu manera? Me olvidaste DJ Stewart, el fantasma asesino La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejora La mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Hola a ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme Solo si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño Porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme Solo si te dejo Y llegar a desnudarme Si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño Porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien Para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Hoy te dedico esta canción Un beso hasta una flor Porque eres tú Porque eres tú mi gran amor La que penetra en todo mi corazón Si pudieras pensar En este amor que yo he sentido Si pudiera yo volar Estaría ahora contigo Porque te amo demasiado Es que te quiero DJ Stuart Tú tienes esa mía Que me hace enloquecer Quisiera ser En quien tú piensas noche y día Quisiera ser La luz que alumbra tu mirada Quisiera ser El aire cuando tú respiras Y cuando estés riendo Yo seré esa alegría Quisiera ser En quien tú piensas noche y día Quisiera ser La luz que alumbra tu mirada Quisiera ser El aire cuando tú respiras Y cuando estés riendo Yo seré esa alegría Quisiera ser Extra 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 Que comencé a querer Desde que tenía el primer día Te adoré tanto y tanto Como jamás alguien te adoraría Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Como si fueras lo legal que existirías Y aunque sé Que eres una niña Que no podemos ser tres todavía Y aunque sé Que me preguntaste Y adentro de ti no querías No querías Crossover Music Te comencé a querer Sin saber si tú a mí me querías Me volví como un loco Me volví como un loco Como si fueras lo legal que existirías Y aunque tu forma de pensar Y aunque tu forma de pensar Me volví como un loco Me volví como un loco Como si fueras lo única que existirías Desde que éramos niños He sido siempre tu amigo Y ahora quiero ser más en tu corazón No te puedo ver más en tu corazón No pierdas más en tu corazón No pierdas más tiempo con este amor Y ahora quiero ser más en tu corazón Corriendo bicicleta en la calle 20 avenidas Momentos que simplemente recordé Contigo yo me crié No quiero destruir esta relación, de tantos años Si te amo a ti como hermano, perdón lo siento Perdón lo siento, pero si hay amor Es Carlos y Alejandro DJ Stuart, el fantasma asesino Éramos gemelos pequeños y quedamos huérfanos Nuestra madre se murió el día en que nacimos Nos criamos contigo de esos que son necios Que no te dejan tranquilo ni siquiera un momento Hoy tenemos veinte años y vivimos solos Yo trabajo para ella y ella solo estudia Estoy en la universidad estudiando derecho Y yo me siento orgulloso de la hermana que tengo No sé por qué en esta vida nada es perfecto Estoy un poco asustado y tengo un mal presentimiento Madrecita querida, cuida a mi hermanita Porque hay mucha delincuencia y ella está solita Son las doce de la noche y mi hermana aún no ha regresado a casa Voy corriendo a buscarla Veo un grupo de gente y digo que pasa Y me dicen que en el suelo hay detendidas dos muchachas Fueron violadas y asesinadas Y la gente dice que no ha visto nada Y una de esas chicas era mi hermana Menuda tragedia la que está pasando Ahora la gente no se calva en el sueño Tú vives con un sueño y no lo terminas Porque los delincuentes te quitan la vida Ahora ese chico no tiene familia Porque le arrancaron los calma querida Vivía todo el día y la noche llorando Tratando de tomarse la justicia en su mano En su mano la justicia No, 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 no lo puedo creer Que una de esas chicas era mi hermana Yo me estoy cansando de la forma que me trates Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado, cupido me ha fallado, a mi vida llegas tú Una mujer celosa, bochinchera, mala esposa y puedo hasta seguir Me voy de la casa y rengo el anillo, ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino, y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución, libre de pecado, porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, que bien fue tu acto, y en el primer año me hiciste feliz Que ingrata mujer, hasta luego y mala suerte, te deseo lo peor Yo, daré consejos, no todos los hombres que se casen, miren mi ejenco Ella, no era así, y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Crossover Music, DJ Stuart Pty Yo la vi, junto a él, comprendí DJ Stuart Que había perdido Sus ojos pensaban que la amaba Como hace mucho que lo hace conmigo Me mira hoy con pena, porque sabe Que el amor locamente, como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no DJ Stuart In the control No me importa, creeré Lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Ella me hizo creer Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adorar ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a mí? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo, mi amor Quiero morirme Odio este mundo sin ti Y ahora tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo llorando y pensando Que no puedo seguir viviendo Sin ti Y ahora tú te la pasan las calles Divirtiéndote con tus amigos Yo aquí vivo DJ Stewart El fantasma asesino No puedo seguir viviendo Sin ti Yo soy Tu camarón Ya encontré la maestra Que andaba buscando Ella me ha enseñado tanto Y ahora soy profesional Dime si tú quieres que te enseñe Lo que ella me ha enseñado Ven y dame un beso Y luego vamos al apartamento Y ahí te enseñaré Cómo hacer el amor Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar Y verás que no te vas a arrepentir Porque ya soy un profesor Te lo voy a demostrar No te vas a arrepentir Ahí sí Martínez Tu camarón Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Me le di a las lunas Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven y se llame A hacer el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo de una mujer Por primera vez Maestra Maestra Enséñeme usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir Y sigo Con sentimiento de Luis Martínez Camarón Ay Me estoy volviendo loco por ti Ay Y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resumo a perderte Ay, no Por ti lucharé hasta la muerte Ay, mujer Tú acabaste con mi vida Ay Dejaste mi alma herida Ay De día ayer Quise hablarte mi vida Y tú Bailando con él Te burlabas de mí Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Y tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti A tu uso y tomaron En las martines Yes Como te miro Señalo a la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres A mi Tú Bailando con él Y yo Muriendo de celos por ti Tú Bailando con él DJ Stuart El fantasma asesino Dile que es por ti DJ Stuart Dile que es tu madre 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 Gracias.